Calvos que inundan estos ojos viajeros Me regalarán sanas Camino Y camino Que yo sentí Que desvince a mi alma Volar Puedes andar Sin capas de puta Caminar Cielo Y tomo Que desvince a mi corazón 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 Que desvince cuando se posible Que desvince a mi corazón Solo respiro 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 Pia Zora Pia Zora Pia Zora Pia Zora Pia Zora Pia Zora Y ahora me hacen falta Y yo no sentí Que tuve que decirme a mi alma Y yo no sentí Que tuve que decirme a mi alma Días, horas Días, horas Días, horas Me hacen falta Días, horas Días, horas Días, horas Días, horas Me hacen falta Días, horas Días, horas ¡Gracias!